Es viernes doble de eliminación especial, particular, este día viernes en calle 7. Ya tengo mi poder acá, el sobre del salvado a través de los mensajes de texto enviados por ustedes al 3338 para salvar en este momento a la lista de los físicos. ¿Quién será? ¿Él o la? Es lo que vamos a definir ahora con este sobre. ¡Gracias a tu apoyo al 3338! ¡Eso! ¡JC! ¡JC la más alta! ¡Odación telefónica con los mensajes de texto al 3338! ¡JC! ¡Eso es salvado por la gente! Y atención, atención. Voy a buscar rápidamente el sobre. Fernanda Gallardo aplaude también. Voy ahora con salvado por producción. Repito, por su tesón, su esfuerzo, por su consecuencia, espíritu, disciplina, responsabilidad, lealtad. En fin, todos los valores que nosotros tratamos de impregnar en la competencia de verdad de calle 7. ¡El salvado o la salvada por producción es...! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias a toda la producción, de verdad, que estoy muy contenta estar acá y me agrada trabajar acá. Muchas gracias, Padre. Y suerte a todas las chingidas que son todas rojas y que te salve la mejor. Vamos a definir entonces ahora las parejas para este viernes de eliminación. André Echevers con Romina Parraguirre. José Ignacio Valenzuela con Cassandra Valenzuela. Y Federico Koch con Karina Larraín. Vamos a comenzar entonces así, este viernes de eliminación. Y nos vamos de inmediato con la primera competencia. Ya estamos listos para partir. Está también Juan Pedro Berlier, como siempre, fiel compañero. Acá, en el estudio de calle 7. Son dos competencias físicas. La pareja que gana esta prueba queda exhibida. Queda libre. Las dos parejas que pierden van a la competencia final y continúan con riesgo de abandonar la competencia de verdad en sexta temporada. Ya está listo el tótem. Está lista la maquinita Echevers. Está listo Federico Koch. La cuenta es clara. Y dice, atención. Tres, dos, uno. Ahora. Atención, los tres competidores parten cometiendo un error. Ninguno generó las vueltas del cable que utiliza para avanzar. Por lo tanto, ese cable se va a enredar antes de finalizar la prueba. Comienza con una ventaja a Andrés Echevers. Rápidamente avanza por este trozo, dificultándose con los desbalones del agua en el piso. 20 segundos y vamos a estar muerto. 20 segundos. Ahí va José Ignacio Valenzuela al tótem. Quedando en este momento rezagado. Primer lugar a Andrés Echevers. Y el segundo lugar para Federico Koch. Día de eliminación. Día de eliminación doble. Y además entregamos 5 millones de pesos. Campanada ahí, Fede. Así es, primera campanada para Federico. Y parte Karina Larraín ha hecho una máquina en la competencia. Segundo, Andrés Echevers y en el tronco rojo. Más lento que ninguno de los otros competidores. El señor tótem. Atención, continúa la batalla viernes de eliminación. Campanada de José Ignacio Valenzuela. Que le da el turno a Cassandra. Que trata de ganar tiempo lo más rápido posible. En primer lugar hasta el momento por el tronco amarillo. Karina Larraín con Federico Koch. Segundo lugar para Romina Parraguirre con Andrés Echevers. Está quedando rechazado. Cassandra Valenzuela y es Dótem. Dótem camina un fuscado alrededor de la piscina. Nota que hizo algo mal y le dio una desventaja muy grande. Que Castandra está intentando resolver. Taca la cuerda y toca la campana. Karina Larraín parte. Federico nuevamente hecho un animal. Y en segundo lugar lo sigue Romina Parraguirre tocando la campana. Un minuto con veinte, un minuto con veinte. Es viernes de eliminación doble. Además entregamos cinco millones de pesos enviándose al 70-77. Hoy es un día crucial en la competencia de verdad de sexta temporada. La pareja que gana se salva. Y las dos parejas que lamentablemente no obtengan el contagio, no obtengan el primer lugar. Cobra el riesgo y se van a la prueba final. Así es día de doble eliminación. Un eliminado artístico, un eliminado físico, un error del Sotems. Cambia, elige la primera argolla y esto dificulta la prueba debido a que tiene que mover todas juntas. Corrige el error, avanza con la prueba pero sigue en el último lugar. Va ganando la pareja de Federico Coff y Karina Larraín en primer lugar. Y Andrés Chéver toca la campanada para que salga Romina Parraguirre en segundo lugar. Complicada jornada de eliminación la de hoy día viernes. Continúan hasta el momento en primer lugar Karina Larraín con Federico Coff. En segundo lugar Romina Parraguirre con Andrés Chéver. Y se sigue rezagado José Ignacio Valenzuela y Cassandra. Aquí se acaban las técnicas Jean-Philippe. Aquí se acaba la práctica. Aquí se utiliza el corazón. Cuatro minutos de prueba. Cinco minutos de prueba me corrigen. Aquí los muchachos van a tener que dejar el corazón en la cancha. Espectacular desempeño de Federico Coff y Karina Larraín que siguen en primer lugar. Romina Parraguirre intentando alcanzarlos. Y la persona que va más atrás. La persona que aparentemente tendrá que competir en la siguiente prueba. Es el señor José Ignacio Valenzuela junto con Cassandra que parece rendida. Atención, dos minutos con 45 segundos. Todo puede suceder en calle 7. Todo puede pasar. Hemos visto recomendaciones. Hemos visto lesiones. Nada está dicho hasta el último minuto en la competencia de verdad. Se juega el partido. Otro minuto 90. Aquí la gente pasó el corazón de Juan Pedro. Así es señor. Nosotros estamos convencidos. Estamos... Lo hemos practicado de esa manera. Uno se puede remanar. Uno puede cometer un simple error y perjudicar a su pareja. En este momento Cassandra comienza a retomar. Comienza a avanzar. Sacando energía desde lo más profundo de su corazón. Para darle la siguiente campanada y dejar salir al señor José Valenzuela. Primer lugar, Karina Larraín con Federico Coff. Segundo lugar, André Echever con Romina Parraguirre. Y en último lugar, pero tratando de rebundar, José Ignacio Valenzuela con Cassandra. De reintero que esta prueba dura 5 minutos. Es decir, queda 1 con 30 para el final. 1 con 30. La pareja que gane queda libre. Se exime de este viernes doble de eliminación. Camila Nacho de apoyo. ¡Vamos Romín! ¡Vale! ¡Tú puedes ganar ahora! ¡Le vuelve a querer una esforzista! ¡Le vuelve a querer una esforzada! ¡Vamos Romín! Estos son los valores. Estas son las características de la competencia de verdad en Calle 7. José Valenzuela sin un poquito de respiración. Agitado. Tomándose la cabeza. Sigue intentando avanzar. Queda un minuto para que finalice la primer prueba. Están agotados los competidores. Siguen avanzando. Karina Larraín sigue en primer lugar. Pero cada minuto, cada segundo, les cuesta más realizar esta competencia. Excelente las tres parejas, chiquillo. Dote, por favor. José, no te rita. Falta muchas pruebas. Cualquier cosa puede pasar. Dale con todo. Muy bien las tres parejas. Comienza Federico Koch. Le dio la posibilidad a Karina Larraín y avanza como si fuera la primer pasada en esta competencia. Cuando José Ignacio Valenzuela le entrega la posibilidad de avanzar a Cassandra. Va quedando 30 segundos en este momento. Vamos. Está rematando Federico Koch la prueba. Federico Koch está en la delantera hasta el momento junto a Karina Larraín. Segundo lugar para André Echevert y Romina para Guinez. Estarían salvándose a dos parejas. Pasan entre la Valenciana y el Toten. Y no cambian en este momento la ruta. Se van directo a la prueba final. Quedan 10 segundos. Quedan 10 segundos. Así es. La cancha está gozada. Los chiquillos están resbalando y quedan solo 5 segundos para finalizar. 3, 2, 1. Primera competencia física para Karina Larraín y Federico Koch. Se salvan de la prueba final. Karina Larraín y Federico Koch que termina agotadísima. Por lo tanto continúan en riesgo André Echevert, Romina Parraguirre, Casandra Valenzuela y el Toten José Ignacio Valenzuela. Continúan con riesgo. Karina Larraín muy agotada. Hice una prueba muy intensa. Pero les tiene una buena noticia muchachos. Karina Larraín y Federico Koch continúan una semana más. Al menos en la competencia de sexta temporada. En lo que es la recta final de esta competencia de verdad en calle 7.